¡Suscríbete al canal! En el año 1999, el cual tengo un hijo con autismo también y anduve como en un peregrinar en ese tiempo porque no había nada aquí en León, ni psicólogos, ni maestros, ni los neurólogos sabían que era lo que tenía mi hijo. Y como en el 99 me fui a México y fui a la directora de México y ahí contacté con la clínica Clímax de México y ahí me contestó, me recibió otra psicóloga, que inclusive también ella es mamá, que se llama Mari Carmen Marroquín, la psicóloga de México. Y también tiene una hija con autismo que es la chica. Y yo le platiqué todo lo que estaba viviendo con mi hijo. Y le dije, ¿qué te parece si les voy a dar una plática de dos días? Aquí lo único que vas a hacer es que vayas invitando a padres de familia y a profesionistas a la plática. Y entonces después se me dio la tarea de entrar en los medios de comunicación, en el periódico, en todos lados. Ahorita en estos momentos estamos atendiendo a 27 niños y están por, se están ahorita diastoxicando a cuatro niños, pero todavía no se integran. Hasta que aquí lo que hacemos es que se hace una entrevista con los papás, con la mamá desde el embarazo, desde cuando ya nace el niño y todo su proceso de crecimiento del niño, para sacar el diagnóstico. Por ejemplo, ayer vino una familia de un año ocho meses y no tienen recursos. Entonces ahí sí como que ahorita fue aparteando con mucho de los servicios sociales. Hay que posteriormente saber que nos ayudan aunque sea con la mitad, para poderle dar la atención. Porque ahí le da primordial de que se le pueda ayudar al niño, para que salga. En el autismo no hay cura, pero sí son chicos educados, donde puede ir a la escuela o no sé, estar bien con su familia. Entonces entre más tempraneras se les atiene, tienen mejores pronósticos de vida. ¿Tú hay alguna anécdota que nos puedas contar que haya marcado durante todo este tiempo? Pues yo creo que anécdotas, cosas que te puedo decir muchas veces, la primera vez cuando mi hijo me dijo, mamá, que eso era como que de, uy, fue lo máximo para mí, ¿no? El de decir que tu hijo nunca habla, y que no habla, él no tiene, él no habla, pero el de que me haya dicho mamá, pues eso es como que lo máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!